Este cuento se llama El pájaro enjaulado y es un cuento de tradición oral de la India. Cierto día, un comerciante persa estaba en su hogar y de pronto se dirigió hacia su pájaro, un pájaro que había traído de la India y que lo tenía allí en una jaula dorada. El pájaro hablaba, era su gran compañero. Se acercó, lo miró y le dijo, Tengo que ir a hacer unos negocios a la India. ¿Quieres que te traiga algún regalo? Y el pájaro, agachando su cabeza, le contestó, No, no quiero nada, solo quiero mi libertad. ¡Oh! ¡Tu libertad! ¡Tu libertad quieres! ¡Jamás te daré tu libertad! ¡Eso nunca! Dime, ¿quieres un regalo sí o no? No, contestó el pájaro. Bueno, aunque si vas a la India, quisiera que fueras a la ciudad donde nací y que encuentres a mis parientes y les cuentes que me tienes aquí, en esta jaula, en tu casa. Eso sí puedo hacer, contestó el comerciante y se marchó. El comerciante llegó a la India, hizo sus negocios y recordó que tenía que ir a la ciudad donde había nacido su pájaro. Así que consultó y le dieron algunas direcciones, una orientación, y allí fue. Y llegó a la ciudad donde había nacido su pájaro. Cuando llegó, vio que estaba llena de otros pájaros, que muchos de ellos eran muy parecidos a su pájaro, pero estaban libres, volando, volaban de árbol en árbol. Cuando llegó y los vio allí, de alguna manera intentó reunirlos. Y así los pájaros se fueron acercando. Y una vez que estuvieron allí, él les dijo. Tengo que decirles algo. Vengo de muy lejos y desde donde vengo, traigo un mensaje para ustedes. Hay un pariente, un pájaro, que traje de aquí, de esta ciudad, y me llevé a mi casa, y está conmigo en una jaula, en una jaula hermosa, dorada, que también compré aquí. Y así, vive conmigo, es mi compañero, está en mi casa, en la jaula, cautivo. Él me pidió que se los contara. Una bella jaula. Inmediatamente que el comerciante dijo esto, el pájaro que estaba en la rama más alta cayó, quedando inmóvil en el suelo. Y luego otro pájaro cayó y quedó inmóvil en el suelo. Y luego otro, cayó y quedó inmóvil en el suelo. Y así, uno tras otro, todos los pájaros iban cayendo de las ramas y quedaban inmóvil en el suelo. El comerciante se asustó. ¡Ay! dijo. Con la noticia que les he dado, los he matado a todos. Y salió corriendo. Y volvió a su hogar. Cuando llegó a su casa, el pájaro le preguntó. ¿Y? ¿Has podido ir a la ciudad donde nací? ¿Has visto a mis parientes? ¿Les ha contado? Y el comerciante le respondió. Sí, mucho me temo que no tengo una buena noticia para ti. Resultó ser que encontré la ciudad y encontré a tus parientes. Pero cuando les comuniqué que tú estabas aquí, en mi casa, en una jaula, todos los pájaros de a uno fueron cayendo desde las ramas al suelo y quedaron inmóviles allí. Creo que de la noticia que les he dado, los he matado a todos. E inmediatamente que el comerciante dijo eso, el pájaro cayó en la jaula y quedó inmóvil sobre el piso de la jaula. El comerciante se asustó nuevamente. ¡Ay! Con la noticia que le he dado, también he matado a mi pájaro. Y delicadamente abrió la puerta de la jaula y tomó con sus manos al cuerpo inmóvil de su pájaro. Con mucho cuidado lo depositó sobre la ventana porque allí daba un rayo de luz y por lo menos, por lo menos que le diera ese rayito. Se despidió y siguió el comerciante haciendo sus cosas. El pájaro, que estaba apoyado en la ventana, se incorporó, bateó un poco sus alas y salió volando hacia el árbol más cercano. Desde allí, desde el árbol, le gritó al comerciante. ¡Eh! ¡Eh, tú! ¿Tú qué creías que me habías dado una mala noticia? Tu mala noticia fue un mensaje de felicidad para mí. Porque mi familia, mis parientes, mi aldea, todos ellos juntos me dieron la forma en que yo podía conseguir mi libertad. Por eso caí. Por eso caí, quedé inmóvil y te hice creer que me había muerto. Y mírame, aquí estoy, más libre que nunca. El comerciante no podía creer lo que estaba viendo. Y el pájaro, batiendo sus alas, salió volando, feliz, cantando, libre, muy libre, muy libre. Y esta ha sido la historia del pájaro enjaulado. Las imágenes son de Fernando Quiro Campos y la voz de Natalia Fernández. Y nosotros somos compañeros en el área de cultura del Distrito Norte. Gracias por ver el video.